El abanderado izquierdista también se comprometió a gestionar ante las autoridades hacendarias y bancarias nacionales líneas de crédito para jóvenes emprendedores que quieran establecer su primera empresa. Para ello, dijo, utilizará las relaciones a lo largo de 42 años al servicio de la administración pública, pues hay tanto desempleo en Tabasco que me parece criminal que el gobierno, en vez de facilitar el establecimiento de nuevos negocios, haga todo lo posible porque no se abran. Ante cientos de jóvenes que se dieron cita en conocido salón de eventos de esta demarcación, resaltó que se facilitará y reducirá la tramitología, sin contar que también se establecerá un gobierno electrónico, en el que los jóvenes con conocimientos en esa área, nos ayudarán a modernizar la administración, a fin de que se vuelva ágil y los trámites no se presten a corruptelas. También resaltó que en alianza con la iniciativa privada, se creará un ente público que se dedique la formulación de estudios y proyectos que den viabilidad a la apertura de nuevas empresas, donde se emplee a jóvenes egresados de las universidades, y destacó que su gobierno incentivará el espíritu emprendedor, a través del financiamiento de proyectos y la vinculación con incubadoras de negocios, así como con asesoría, capacitación y asistencia técnica. Luego de escuchar las inquietudes de los jóvenes paraiseños sobre educación, empleo, deportes y derechos humanos, expresó que gestionará líneas de crédito especiales con el gobierno del Estado como aval para los jóvenes emprendedores que deseen establecer negocios cuando egresen de las universidades. En ese sentido, Arturo Núñez dijo que quien tiene empleo formal tiene ingresos, prestaciones sociales, servicios médicos y acceso a créditos para vivienda. Por eso, explicó, se implementará un programa denominado de primer empleo, pues es necesario romper el círculo vicioso en el que las empresas no contratan jóvenes sin experiencia, misma que no puede adquirirse si no les ofrecen trabajo. El candidato izquierdista comentó que se implementarán incentivos fiscales a aquellas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 30 años y los tengan en su plantilla laboral por lo menos año y medio, a fin de que estos se fogueen profesionalmente y en materia de vivienda. Dijo que se darán facilidades a matrimonios jóvenes para que de acuerdo a su capacidad de ahorro, adquieran una casa y empiecen a forjar un patrimonio. Luego de reconocer la cultura cívica de los estudiantes que forman parte del movimiento Yo Soy 132, señaló finalmente que en materia turística se impulsará al turismo cultural, ecoturismo y el de convenciones, mientras que para incentivar las visitas, la sede del Museo del Petróleo podría estar en paraíso.